Mami, te pienso Constantemente no sale de mi cabeza Y yo sueño las cosas que podría pasar de tu lado más Si te escuchas esto, dame una oportunidad Y te lo juro que te voy a amar Como nadie lo hizo jamás Porque sabes que conmigo nada te va a faltar Ella es mía, ya ya, no tiene que importar Lo que digan los demás Y yo sé que va a estar Y yo sé que voy a estar Si no importa nada más Mami, ya no quiero ser tu amigo Dejemos eso ya de lado Así que ya, vente conmigo No miremos nuestros pasados No mires para atrás Eso se va a olvidar Ya te puedo sanar Los heridos que dejo otro más Yo sé que tú eres mía y de nadie más Yo sé que tú eres mía y de nadie más Y te pienso Constantemente no sale de mi cabeza Y yo sueño las cosas que podría pasar de tu lado más Si te escuchas esto, dame una oportunidad Y te lo juro que te voy a amar Como nadie lo hizo jamás Porque sabes que conmigo nada te va a faltar Toda la noche pensando en ti Toda la noche pensando en ti Te juro que ya no lo quise así Tú buscándome a que estés feliz Te recomiendo que pienses en mí Y soy tan interesada La puerta está abierta No avisa, esta es una alerta Yo quisiera tenerte muy cerca Te enamoré y no te hice cuenta Toda la noche pensando en ti Toda la noche pensando en ti Toda la noche pensando en ti Como quisiera que pueda entender Que si seguimos así me va a perder Que eso no está bien Tú quieres que te pueda padecer Quiero que tú me dejes mis suegros Todo va a terminar en un cancel Mami te pienso, constantemente no sale de mi cabeza Y yo sueño las cosas que podrán pasar de tu lado más Si te escuchas esto, dame una oportunidad Hey, te lo juro que te voy a amar Como nadie lo hizo jamás Porque sabes que contigo no te va a faltar Y con la mancha de un sol En todo momento, en todo momento, en todo momento Quise subir, buscando un momento en la fe No me entrego, no te puedo hacer No te interesa, la puerta de tu yarte Al finalizar, en todo momento, en todo momento Yo quisiera, te metemos mal grande No me voy a ir, no me voy a dar Un día mayor, pensando en el aire Como quisiera que pueda entender Que sin serio es una verdad No me voy a ir, no me voy a ir No quiere que todo va a florecer No quiero que tú me dejes a mi ser No, no me voy a ir, no me voy a ir Gracias por ver el video